Hola mis amigas artesanas, bienvenidas a un tutorial más. Yo soy Judith, para la que no me conocen. Hoy vamos a hacer un moño súper lindo y fácil. Miren, aquí tenemos ya una mitad del moño. Si se dan cuenta, estamos combinando dos tipos de cintas diferentes. Este brilloso de acá arriba sería satín y este de aquí sería grosso. Entonces, las medidas para hacer este moño serían 3.8 cm por 33 cm y serían 4 pedazos. Este moño mediría aproximadamente 13 cm de ancho. Entonces, aquí si se dan cuenta, ya yo fui marcando el centro. Aquí también, en estas puntas, yo marqué el centro de las puntas, quemé los bordes con un encendedor o fosforera. Se queman para muchachas que están empezando. Y bueno, eso te ayuda a que la cinta no se deshilache ni se rompa. Y bueno, entonces, este moño lo pueden hacer con cualquier medida de cinta que ustedes quieran. Simplemente, siempre les repito que cuando yo no estoy segura o cuando no sé la medida de un moño, yo lo que hago es que simulo hacer el moño con un pedazo de cinta y lo voy marcando con anfileres para no cortar la cinta y así no echarla a perder. Eso es lo que yo hago, mis amigas. Y obviamente se lo transmito a ustedes porque muchos de ustedes a veces me preguntan sobre las medidas de los moños, pero realmente ustedes lo pueden hacer con cualquier medida. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta mitad, si se dan cuenta, tiene algunas vueltas. Entonces, esta la voy a hacer de manera contraria porque quiero que las dos partes, o sea, las de arriba y las de abajo, me queden iguales. Este moño es como simulando, quise hacer como una mariposa. Ustedes saben que me gusta y siempre trato de dar la vuelta para verlo un poco más creativo a mi punto de vista. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí y vamos a hacer esta parte de aquí arriba, ¿ok? Entonces, miren, vamos a dar la vuelta así y esto lo llevamos aquí. Por eso es que yo pongo los alfileres para guiarme y que me sea más fácil. ¿Ven? Ahí ya estamos. Ahora después vamos a robar un poquito más esta cinta y así me queda parejito. Y ahí aguantamos, ¿ven? Ahí ya quedaría. Y entonces, la de abajo vamos a llevar la cinta así y la doblamos, ¿ven? Está así y la vamos a doblar para que esta punta me quede aquí también en el centro. La vamos a doblar y así quedaría. Vamos a hacerlo de nuevo, hacerlo un poquito más abajo porque lo puedan ver bien. La voy a doblar así y la voy a llevar aquí al mismo centro. Y todos los alfileres, o sea, las cabecitas de los alfileres me van a quedar en el mismo lugar, ¿ok? Ya. Y ahí tenemos ya las dos mitades. Miren qué bonito. Y entonces, a la hora de coser, solamente voy a coser, a ver si enfoca bien la cámara, ahí está, donde está la punta de la cinta, ¿ok? Si se dan cuenta, yo aquí dejé el hilo y voy a coser esta mitad también. Y miren, chicas, así ya cosí las dos mitades. El hilo lo pasé aquí, por donde está el nudito. A ver si enfoca bien la cámara. Ahí está perfecto. Y bueno, vamos al al. Y así vamos a cerrar, para que no se nos vaya a ir esta costura del centro. Y después vamos a coser de borde a borde para asegurar la costura, o sea, el centro ya de moño y que quede bien chulo. Mira, ya se está armando súper bonito, mis amigas. Ok, ahora seguimos. Y miren, chicas, así ya cosí el centro. Mírenlo ahí, miren por la parte de atrás. Entonces, un tip que le doy. En esta cinta, como que me resbala un poco entre los dos tipos. Pienso que por la cinta de satín. Y bueno, pues le eché unas pinticas bien chiquiticas por aquí. Lo que pasa es que ni se nota de silicona caliente, que es el pegamento que yo tengo, para que no se me ruede y realmente se mantengan así firme una cinta encima de la otra. ¿Ven? Que no se rueda y se ve más bonito. Pero bueno, eso simplemente es un tip que le doy. Entonces, ya ahora sí vamos a pegar la pinza por esta parte de acá atrás. Fíjense cómo pego aquí la cintica esta. Le doy la vuelta al moño y vuelvo a encontrar las dos puntas aquí adentro, ¿ok? Y miren, chicas, así ya quedó el moño. Miren qué belleza. Miren así, por este otro lado. Entonces, esta parte de acá arriba, si ustedes quieren, pues la pueden empujar un poquito más hacia abajo y queda más escachadito. ¿Ven? O lo pueden parar, parecido a una de las orejitas del moño boutique. También le pueden dar la vuelta y acomodarle estas partecitas de aquí de la entrada y se pudiera ver así. Eso es a gusto de cada cual. A mí me gustó más así. Y bueno, mis amigas, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial. Si tienen alguna sugerencia, saben que me la pueden dejar en los comentarios. Y muchísimas gracias por ver los tutoriales. Me alegra muchísimo que les guste. Realmente, hacer un tutorial lleva su dedicación también. Y para mí es una alegría tremenda que les gusten los videos que yo haga. Y bueno, mis amigas, hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!